Profecías de conflictos, ISIS y Europa. Mensaje recibido, el 13 de enero del 2015. En Siena, asesinan. Voceros de ISIS hacen esto. Mensaje recibido, el 13 de enero del 2015. En Grecia, se le hace la guerra a ISIS. Mensaje recibido, el 18 de febrero del 2015. Francia profanó y erró. Esto dolió y hace que ISIS la queme. El odio pronto tirará llamaradas de terror. Efectos a la tierra trae. Atroz será. El odio no olvida. Mensaje recibido, el 23 de mayo del 2015. ISIS hace azonada en Dion. Aíslan la zona y hay luto. Mensaje recibido, el 8 de septiembre del 2016. ISIS hace terror en el sur europeo. No habrá paz en Europa por eso. Los rusos retan a ISIS. Mensaje recibido, el 5 de octubre del 2016. Cae en el río Rin, Europa, un puente. Es ISIS. Es otras. Oroz. Desde el pasado. Gracias por ver el video.